Muy buenas noches, espectadores, televidentes y afines. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Rómulo. Estamos en esta noche de cine. Vamos a presentar una gala, una gala clásica. Se puede decir que es un drama o que se puede decir una comedia. O musical. Puede ser, sí. Encuadra en todo este ámbito de cine clásico. Está un poco gay hablando, en medio de ahí ámbito. Vamos a ver el grupo, esto no es los, ¿cómo se llaman los ingleses? Monty Python. Claro, no son los Monty Python, son los borrachines. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Es una historia costumbrista, podría ser. Para que la gente, como dijimos, del interior, del exterior. Sí, de la país animítrofe. Sí, Towsas, Bolivia. Para que vean las costumbres argentinas. ¿Puede ser? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver qué. Vamos a verlo. Toque el botón. Y te espero, caminando, caminando de mi calle que quizás yo pueda cambiar. Y enterando, esperándole, costumbres argentinas de decir no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dígame, maite. Caminando, caminando de mi calle que quizás yo pueda cambiar. esperando, esperando de costumbres argentinas de decir ¡NO! ¡Vamos! Bueno, Romulo, ¿qué le pareció la escena de las costumbres? ¿Qué opinas sobre el tema? Sí, me pareció muy buena, muy ejemplificadora un poco decadente un poco decadente, el obeso que está ahí no era obeso, tuvo que aumentar 30 kilos para la película como hizo para todos los salvajes de Niro Muy buena la actuación muy buena la representación a mí el que me encanta es el que canta en off atrás no pega una pero está hecho a propósito porque él es el que demuestra la desincronización espiritual porque esto es un mensaje filosófico el muchacho que toca la guitarra la pega a todas la pega a todas, sí, es un fenómeno me encanta está bien ubicado en el momento en el tiempo y espacio en el tiempo y espacio y él es el actor justamente que representa no me mueva mucho acá representa el tema de la homosexualidad dentro del grupo sí, tiene que ver con eso pero por ahí no tanto no lo deja salir del planeta no deja aflorar no puede aflorar todo su... sí, no me mueva demasiado porque hay un señor del altiplano también en el video que si aparece un señor del altiplano porque para la esencia telúrica ah, sí, muy bueno muy bueno pero bueno, ya que estamos vamos ahora vamos a ver toda la imagen toda la escena para que nos dé una cosa justa, cierta ahora viene el episodio donde ya están compenetrados en el papel y ahí es donde se ve el exceso y desgeneran totalmente sí, sí un tema también un tema muy específico sobre el abuso de sustancias alcoholes y sexo vamos a hablar de sexo también pero la canción en sí lo especifica vamos a esa parte musical vamos, vamos adelante Carlos Rómulo y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega la noche rock and roll pero no me pregunten por qué no me digan muchas cosas para volverte a ver descontrolado yo no te quiero perder no tengo como comparte solo una vez al día y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega la noche rock and roll y cuando llega la noche me late el corazón por suerte y cuando llega esta noche y no me arrepiento de haber venido a cantar de haber viajado una hora para volverte a ver me escondré volado yo no lo escucho en tu voz soy un regador en cosas pero no sigo igual cuando llega la noche velante el corazón y cuando llega la noche ¡Vamos! La verdad que hemos visto el descontrol en la escena anterior y yo creo que vamos a mostrar la escena del musical porque en realidad es una especie de ópera vamos a ver una escena muy muy fuerte diría épica donde el personaje se concentra ¿a la altura de qué película usted me pondría esa escena? a la altura del cinema paradiso de la estrada una cosa así donde siente el vigor donde ve visceralmente me está corriendo la cámara bueno le voy a decir esa escena a mí me recuerda el final del padrino 3 la desgarradora imagen del pachino cuando hace el grito que no pero acá no dice nada es como si fuera una de verma el silencio donde calla aceptando el drama vean al actor que está a la derecha del que ejecuta el instrumento de seis cuerdas hice cuatro pues son seis y ustedes verán el dramatismo de esa escena de interpretación del señor obeso impresionante espectacular vamos Rómulo se merecía un Oscar si un Carlos también bueno adelante Carlos tristeza de la ciudad tristeza de la ciudad por favor no vuelvas ¿dónde estás chumpitas? perdido en el kiosco estoy en el chaval vendes de Andes la tarde de la parada vamos esperando a Julita Rómulo una escena estupenda impagable espectacular realmente dice o se como que se entregaran todos en conjunción a un a una acción están todos como penetrados Laurez Oliver al lado del gordo que está a mi derecha un poroto me hizo acordar las mejores películas argentinas de Juan Carlos Torri de Augusto Codecá Augusto Codecá bueno es el actor es descendiente de Hugo Caprera ah claro el mítico Hugo Caprera Hugo Caprera porque ya veo sí sí aprendió él hizo mucho mimo con Vergara Leumann no sé mira no lo tenía pero ahora me estoy recordando la imagen del final con el mítico actor interpretando dejando todo en escena todo todo y todos juntos ahí dejando la vida es Grotowski es es grotesco Grotowski es grotesco es Tchaikovsky Tchaikovsky bueno así con esta última escena terminamos estas peladas de peladas paquetas no de eso de la otra función privada el otro era Andrés Redondo con esto queremos demostrar lo que es realmente la cultura y la actuación del cine bizarro argentino ni lo pérfido está haciendo esto ni siquiera lo pérfido un bebé no entiende nada Lombardi menos 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 buenas noches a todos esto es Rodolfo Beban Renan Rodolfo Zapata también Zapata es algo realmente épico en el cine argentino chicos no beban no nada no no nada nada para mandar el fuego cuando quieras caminando 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 mirar en el quizás que pueda cambiar Y esperando, esperando, te costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez, la ansiedad, la ansión tocada La última escena que aparece ese personaje de televisión que se dice periodista Parece un actor, lo pusimos porque parece un actor Interpreta, interpreta muy bien Al estilo de Peter Justino, por ejemplo Sí, Marcelo Mastroianni Sí, Marcelo Mastroianni también Sí, sí Tesla Tesla, Tesla también Sí Es un poco caro ese hombre Sí, sí, sí Es visceral, le sale de adentro toda su... Sí, son los efectos del alcohol Son los efectos del alcohol Periodista, periodista televisivo y Saltilbanki Sí, Saltilbanki De Saltilbanki como Arribato Sampano de la... ¿Cómo? ¿Se acuerda usted? Pero, ¿cómo? De la Estrada La famosísima película de Fellini De Fellini De Fellini Bueno, para rememorar que estamos en una cuestión de cine Pero absolutamente nada que ver Romulo, ¿usted bebe? No Me parece que está en un estado de mitos No, no, no Esto es un programa serio, era un programa serio Bueno, vamos a ver Hay que verlo así Sí En otra dimensión Para darle realmente la dimensión que tiene el cine Sí Vamos a tener esta payasada ¿Usted entiende lo que dice? Nos dejamos a... Bueno, agradecemos que hayan perdido su tiempo con este programa Pero... Perdido totalmente Tiempo perdido el pelo Yo no No, la gente que vio esta porganita La gente, sí Bueno, le mandamos un saludo a la gente altiplano como la familia Tousas A... Al señor Percival, que es un gran actor Sí, a todos los televidentes que han tenido que soportar este tipo de pelotudeces ¿Usted bebe Romulo? No Bueno, vimos una escena que se quedó fuera de la película Que justamente Andy, escuché... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ese? ¿Ese? Nos pasó Sí, es un crítico del cine que llegó a interpretar y dijo No sé, me río Me río porque dijo, este tipo, al final, este Pagani, es un impresentable Es un impresentable, Pagani es un impresentable Pero, eh, rememora esas escenas, por ejemplo, de Anthony Quinn, un solo al Diego Eh, sí No se me ría No se me ría No se me ría No se me ría Corten No se me ría No se me ría ¡Gracias!